La unidad de tránsito ha intensificado los controles en la carretera al norte tras la muerte de estas dos mujeres en Montero. Estamos haciendo los controles. Mire, es un caso de mucho tiempo que se ha dado este accidente de las dos personas fallecidas. Dentro del radio urbano no hemos tenido casos con lamentables pérdidas de vida. Han sido daños materiales en el peor de los casos, pero se ha dado a veces por la imprudencia de las dos señoras que estaban queriendo cruzar la avenida. No se han percatado de que venía un vehículo y el vehículo también venía con una velocidad a 80 kilómetros aproximadamente. Se están haciendo los controles de velocidad. Vamos a salir todos los días a hacer estos controles por lo menos. Y estamos también con la capacitación de los conductores de 2 y 4 ruedas.